El presidente Iván Duque anunció que la próxima semana dará inicio a una conversación nacional. El mandatario invitó a distintos sectores políticos y sociales para que se sumen a ella. A partir de la próxima semana, daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social, trabajando así, de manera unida, en una visión de mediano y largo plazo que nos permita cerrar las brechas sociales, nos permita luchar contra la corrupción con más efectividad y nos permita construir entre todos una paz con legalidad. Por último, cabe señalar que esta conversación anunciada por el Jefe de Estado comenzará el próximo miércoles 27 de noviembre.